Música Música Miércoles de la diecisieteava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 44 al 45 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Son dos párvolas muy breves y ambas coincidentes en su intención La de la que encuentra un tesoro escondido bajo la tierra Y la del comerciante que ante las perlas descubre una particularmente preciosa Los dos venden cuanto tienen para asegurarse la posesión de lo que solo ellos saben que vale tanto Hoy Jesús hubiera podido añadir ejemplos como El del que juega en bolsa Y sabe que acciones va a subir para invertir en ellas O el de un coleccionista que descubre por casualidad un cuadro o una moneda de gran valor Es una sabiduría rara la verdadera sabiduría La de descubrir cuáles son los valores auténticos en esta vida y cuáles no A pesar de que brillen más o parezcan más atrayentes ¿Qué es más importante para ti? ¿El dinero, la salud, el éxito, la fuerza, el gozo inmediato? ¿O el amor verdadero, Dios, trabajar por el reino de Dios? ¿Qué tan importante es tener la verdadera sabiduría para descubrir cuáles son los valores del reino que Dios más aprecia? ¿Cuáles son sus planes sobre nosotros los que nos conduce a la verdadera felicidad? A veces son verdaderamente un tesoro escondido o una perla única Muchos cristianos, jóvenes y mayores Se sienten muy agradecidos a Dios por el don de la fe O de haber tenido su encuentro con Cristo O de haber descubierto su vocación El camino que Dios les destinaba Como lo hizo Pablo Que tuvo su encuentro con Cristo en el camino de Damasco O como Mateo cuando estaba sentado a su mesa de impuestos O como los pescadores del lago que oyeron la invitación de Jesús Y lo han dejado todo Y han encontrado la alegría y el pleno sentido de sus vidas Que dicha a quien ha encontrado su vocación de seguir a Cristo En la vida religiosa O en el ministerio sacerdotal O en una vida cristiana comprometida Y vivida con coherencia Para bien de los demás Es una buena inversión Aunque no sean aplaudidos por este mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decida sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga